Los pastores corren presurosos en busca del niño nacido en Belén Los pastores corren presurosos en busca del niño nacido en Belén Unos cocaflotas, otros los tambores, otros las tambombas que caen muy bien Hola, hoy presentamos este producto audiovisual desde el corregimiento de Primavera Por eso los invitamos en esta Navidad a que hagan un recorrido por los corregimientos de nuestro municipio Por una Navidad juntos y unidos, las y los jóvenes sepa, decimos no a la pólvora Al Rey de los Cielos, al Rey de los Cielos, nacido, nacido en Belén Felices, felices pastores, que pudisteis, pudisteis ver Al Rey de los Cielos, al Rey de los Cielos, nacido, nacido en Belén Pues vamos a ver La Navidad llegó a toda nuestra región Y sepa cada vez más llega a muchos lugares Esta vez nos tomamos las calles y cuadras del corregimiento de la Tulia y Primavera Donde estuvimos con todos nuestros jóvenes compartiendo el Día de las Belén Recién nacido, nacido en Belén Estrella brillante, camino del bien Gloria a Dios del Cielo, que a los hombres la paz Gloria a Jesucristo, que nos viene a salvar El diseño, el estilo, los colores de los faroles y la participación de toda una comunidad Deslumbró las miradas de muchos La Tulia se adornó de pequeñas luces que dieron una noche magnífica a todas las personas Que se hicieron presentes en este bello corregimiento El camino que lleva a Belén Lleva a Belén Baja hasta el valle que nadie me cubrió Los pasos y los quieren ver a su rey Que trae regalos en su verde, en su ron Yo quisiera poner a tus pies El frío no es inconveniente Que te agradece, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no goceo más que lo que a los cantor El frío no fue inconveniente Y los faroles alumbraban las calles Dando la bienvenida a todas las personas Que quisieron hacerse presentes en esta noche La invitación es para que en esta Navidad Nos unamos como una misma familia Y una misma región Hola, les deseo una muy linda y feliz Navidad Y un próspero año nuevo Mi nombre es Yoneider Acedo Riveros Y les deseo una feliz Navidad Y Jesús que está en la cuna La Virgen y San José Y Jesús que está en la cuna Yo le tengo que ver a su rey Y Jesús que está en la cuna